Esta es la infraestructura necesaria para el acceso y la caminería al Parque Puerto, que en realidad es hacia adentro, el parque es cero auto, salvo la línea de asistencia mínima que tiene que tener la circulación de los clubes náuticos. Pero en realidad se trata de un parque de caminato, un parque de contemplación, un parque de deportes, un parque de aerobismo, de running, pero es cero auto como tiene que ser. Entonces si es cero auto como uno dice que tiene que ser, tiene que haber toda una infraestructura respecto de su accesibilidad y su estacionamiento. Esto que estamos viendo es la primera etapa, como decía el Intendente, lo que tenía que ver con la red vial. Acompañado de esto tenemos ahora toda la infraestructura que tiene que ser veredas, equipamiento, incorporación de arbolado, incorporación de iluminación, cámaras de seguridad, todo lo que hace a que, bueno, jerarquizar el acceso al parque público, como explicaba recién el Intendente.